Música 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 ay wey hoy que raro que se haya metido más gente en como youtube a la vez no reconoce y que somos youtube y pues hay este youtube vamos a por ello la fama la fama la fama ahí estoy equipado aquí me voy porque fue tengo tres diamantes se fregaron todos fregaron todos no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí que fue ¿ya entraste? ¿entraste? ¿entraste? ¿ya? ¿desde cuándo? ¿entraste? ¿ya? estoy en la partida ¿que fue? ¿qué? 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 1 edith y niña no poner a la barria ahora que en la presión muy corto la chica y merce quien aparecieron la hora de hablar de hoy viene ya era hora no es porque tiene algo que salen 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 para nada quedaron ridículas hui y si te quito ver no es la no 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 lo bajó en el de pp es el que está quitar aca jajaja jugamos o el que fue le ganó y le ganas a la edad para la la mano de la la pucpac a con un año no ente y se hace un año que me dijo que no hay que me saca la verdad que me preocupó como la idea que no hay que tener no sólo en el universo al que fue tito para el centro de alta y alta apete de pp en el medio de nací por el punto estaba grabado en en leo se va a venir grado no un poco de y estoy grabando te estoy grabando en este momento de que yo soy de explotación porque estamos en medio de minecraft con unas personas con unos youtubers que de verdad estamos con aquí unas partidas bien normales no hay mucha gente aquí conectada el servidor se llama minicrafting.com si quieren unirse un anse y juegan estas partidas que de verdad son muy buenísimas y ahora se juega la partida con el jefe con el que viene explicó con el éxito aquí con el éxito salón de pichín con la ventana saludo de pana y aquí saludo de ecuador al lunes para los que te lleven voluntad y ahora yo no tengo mucho yo siempre me voy al centro de la mente la costumbre yo no sé pero porque por alguna razón yo no me voy al centro porque siento que me van a matar a ir al toque no eso depende de tu suerte o de tus habilidades algo así no creo que yo yo he tenido muchísimo oye pues no entiendo por qué pero cada vez que yo estoy tranquilo ahí con mis cofres o esa cosa tengo a una persona y me mata es que de por sí también hay que este vigilar este en las espaldas ahí viene uno claro pero no o no o no 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 el pp apoyen por el camino y un ente y pp y yo lo tengo a ver mente nunca y y se trampa nunca estaban bajo y en el barrio por eso diciendo siempre que en sus espaldas sin que no hay que hacerle en las espaldas y y si está con puesta esto puede que pueda ver si queda con la actitud de acudado no ubicado y dijo por qué la pata y el objetivo del sector automático que el hito me tiró para la hora para la copa la verdad a ver que falta calip y talala la verdadera de la mitad la gran manera de talala el hábitat de evitar el hábitat de la edad la edad cada vez en que no está entiendo a ver la patada en donde está la edad el de atalada una estrella cuando puede matar el primero el campeón está minando hacia abajo porque se va a caer en mente el ámbito para ganar al menos nos esperamos porque yo estaba tratando las que van a poder entrar a la siguiente partida hay así y así y así a él le digo que hay un camper que está minando hacia abajo nunca regaló regla de minecraft no me no caminar abajo es así es así porque fue un gran apuntamiento porque el corte el reportado del portal de la gente pero por nada que también no está contiendo y encima que estoy grabando el por el motivo un hombre quiere decir por pata la de reporte la talada pero quiere hacer una trampa que tiene un ejemplo de mató pp cuando remolio a terremoto y cayó la reporta para la por qué no porque me sacaron de la cúpula y pagamos otra no puede votar y que no esté que en este momento en el mismo cero de a para las escuelas no puede no sé yo he visto nada y está a repuntar y también a reportarla sí se cayó no sí creo que se al final de la parte de la lana y me pasó el chico es el marco de mainca de la náñiga y chico si te dan la equipe a ser mainca chico el oeste se ha dejado a que se le estaba acá no te llevo en la pica de hecho el sistema de pvp está a éste bien chido no hay que entrar en las armas carguen somos iguales no te en bien 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 que quería dar un abrazo no te creas el aire le gusta dar mucho los abandos por una edad para hacer no 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 todo el grupo que tuvo que tuvo un poco un sobre un poco de la voz y a paz ahora ahora veo lo dejo saber a la línea de aras bien casi me caigo la trampa vamos a explicar todos esto es web vamos y que por el lado del cuadro de ganó el aportado cuando quedó el cual está calderón quien queda para ti queda en chapaco y calé vamos a buscar a la chapa con el mío locales voy al centro de cine en el mato en tío y hoy en el mundo de chapaco y el calentón cuando están campeando de seguro no tiene una opción para ir a gracias a ellos y no creo que con la brújula creo no sea no estoy seguro por la cura de la brújula no debe estar así a ella hará mucho que me dice que apunta hacia allá entonces así de lo punto narra hoy yo de verdad yo pensé que las brújulas no no sirvían para nada hoy también de verdad por no lo estaba si nadie lo puede hablar mientras está realizando la brújula te puedes hablar pero cuando se revisando los coches y te bebe a uno para atrás se me quede nueva que retirar este escondido está con ello y te ha visto 10 de ellas quiere salir está escondido está escondido sigue escondido va a salir a salir serio vamos a ir y usa todo vamos a ir y usa los packs a los packs son que eso dijo que eso es lo que sea eso para que esos packs a ver un poco con la brújula del próximo con la brújula buscamos el próximo allá 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 a ver a ver hay también en esta lista y en el de el de la época y en su casita trampa esta mirada a cada una dos casas de la derecha ayer de la italiana vez una cara de manera de acacia y tenía una casa de presión otra patrón así sí 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 ya lo vi va a caer que tú subas en las escaleras si tienes bola de nieve lo puedes votar sí 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 no no creo porque no vaya no vaya no no subas a las escaleras porque está rompiendo eso sí 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 una trampa si es ya de él construyó una base para atrás para que no te tumbe para que no te baje para abajo oye te cae rata hoy el campero estamos a reportar por campero vamos en y vamos hay que sentir casi que hoy que fue está bajo está bajo está bajo sí 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 yo lo sé yo lo sé pero me déjame comerlo con la trampa de escalera pero con la cadera vamos vamos eso 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 para que si hoy hay una analaja el servidor hoy que fue vamos caler vamos eric 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 bota y pica ganamos vamos aquí tú pues yo pues eso eric para que ganó el eric motivo uso 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 hack jajaja motivo de hack motivo de hack reportarlo jajaja vamos a la siguiente partida a ver como nos va pechic jajaja vamos entre entre no se ha echado un cliente de pvp para que se vean los clics que estoy dando que dirás no te escuché nada jajaja que a ver si existe una un cliente de pvp para la esta versión para que así se vean mis clics puede ser puede ser a la edad de pvp para que llegue a un pecho le dan a este vídeo nada hablas igualito como él si no pero tiene que hacer pero quién es el un youtuber que sube contenido en el marco de ahora es que hay en el campo antoni que era la conozca el petróleo de la mano y yo no me acuerdo no voy a intentar buscar a ver si a ver si y si se puede que me parezca porque logramos de quien y hay algo de ello y bien oye pero que raro se muestra mi armadura a veces en donde están no les ha pasado la verdad no el otro que con las que se ven en el corazón ahí es donde no se ve la armadura pero cuando se se ven conciencia si se ve la armadura sí pero pareciera que no tuvieras una armadura esto nunca me había pasado creo que se ha servido que fue que fue eric que fue que fue por qué por qué el hecha va a ser la cosa más fuerte no es la chica muy bien más peganó pero cuando te bajé dime la verdad cuándo te bajé como a ver un como seis corazones un 5% de la tercera en serio tampoco como aquí la escena en esta versión muy peligrosa enero porque te vas no te llamo ya va a matar hoy dijimos que vamos a tener mes si se conectó ahorita voy ahorita que termine ya con la grabación ya se termina yo creo que pvp pvp y me no sé si hay que cheque eso de la serie de hecho dijo que hay que iba a haber misiones también eso va a estar más épico la serie claro claro pero no sé con él que todavía pvp a ver a ver no de ser usta si son mis misiones individuos creo que yo conversé con él y me dijo que eran mis misiones individuales y también grupales ajá si está más épico pero más misiones solitarios más solas no está campeando está campeando está campeando campeando bueno chicos está la última partida de chicos no me lanzó de nada la rapidez rapidez es que busquen rapidez rapido el que fue la hogar no mata seca bien bien buenísimo un buenísimo sólo que la chapaco que él no sólo está el pacco a ver que ya va a conocer si se ha mantenido chapa 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 usma chica a ver a ver tuya tú ya la vas a ganar o sea de que si fue muy indicado de güey fullier yo lo vi a la leyendo a la gente que me fue encantada un chispa del sillón mate al otro con uno con estos bueno con unas no vamos vamos a ver y que vamos a ir a la fia la gana fue de edicto no puede tú fue eso de edicto si no se va a llegar a la actividad y aquí voy a terminar con la grabación esto a ver si pvp ya se conectó claro claro chicos vamos a dejar el episodio por hoy espero que os haya gustado darle like compartir compartir este vídeo y si se puede pueden pasarme los links de los que pueden pasarme sus links para copiarlos en el video y que pasen por su canal para ver si les puede gustar su contenido si les parece pues si pp si pp si bueno chicos yo me despido yo soy dex y hasta la próxima adiós tus chau 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 Gracias por ver el video.